Nuestro corazón sigue latiendo de alegría al recordar que nuestra representante boliviana, Astrid, pudo llevarse la victoria. Si usted se perdió algún momento de esta batalla, aquí tenemos un resumen completito para que vuelva a vivir esta adrenalina. Mire. Liz, nada más segundos nos separan de la gran revancha. O sea, bueno, en realidad súper contenta de representar a mi país. Ansiosa, no me puedo quedar quieta por todas las emociones que estoy sintiendo ahorita. Y así hace su ingreso, Lizeth. Desde Panamá, aquí llega Liz. Y de esa manera hace su entrada nuestra bicampeona, Astrid. Se vuelven a ver las caras. Frente a frente una vez más. La revancha. Liz se llevó la victoria en la primera etapa y Astrid ahora es la más decidida que nunca. Aunque es mínima la ventaja, hace mínima la delantera. ¡Listo, se ríe y continúa! ¡Listo, se ríe y continúa! ¡Están empezando a levantar! ¡Incerca de la conozco! ¡Liz ya va subiendo! ¡Liz ya va subiendo por la campana! ¡Astrid está subiendo! ¡Astrid está subiendo! ¡Liz intenta levantar el neocántico! ¡Muy pensado de hecho! Todo pronóstico, Astrid lleva a la delantera. ¡Iba perdiendo! Y aquí es cuando ella se supera y demuestra que está hecha. ¡Liz ya va subiendo! ¡Liz ya va subiendo! ¡Liz ya va subiendo! ¡Astrid! 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 ¡Empieza a sacar las mariposas! ¡Está a punto de concluir, Astrid! ¡La primera parte de esta competencia! ¡Saca la etapa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Termina la primera etapa de esta plancha! ¡Astrid! 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 ¡Un momento! ¡Saca la etapa! Realmente, Astrid ha tomado la delantera hoy mejor que nunca. ¿Cómo se siente? Tenía que hacerlo porque soy doña de casa. Creo que es uno de los fuertes de ella. Yo solamente no sé levantar llantas. Yo sé hacer muchas cosas. Golpea, golpea sin miedo Empieza a derribar Puro paz, confianza No importan los dolores pequeños Terminando, así que ahora logra continuar Avanço mucho, un poco más Astrid Sacando las malimposas Porque la catatura es... Esta vez, ¿qué le pareció la competencia allá afuera de casa? Bueno, definitivamente una competencia más Donde siempre aprendes algo Siempre le saco lo positivo a cada una de las competencias Como lo he dicho Y bueno, rendirme es una de mis opciones siempre Nunca, nunca, nunca rendirme En verdad, más que todo eso Yo gané en Panamá Gané en Bolivia ¿Por qué no hacer un desempate en El Salvador? Una competencia se gana, una competencia se pierde Pero no, señores Aquí estoy, aquí hay Lizette Parrato Aquí está la tacha Representando siempre Esta revancha tenía que ganarla Se lo debía al público Se lo debía a Bolivia Y nada, yo simplemente quiero decir Gané limpiamente esta revancha Yo simplemente le tengo un gran aprecio Un gran cariño a Liz, a Panamá Pero me molestó una parte Cuando ella dijo que le hubiera gustado Una competencia más pareja Nada, yo creo que cuando se pierde Hay que saber aceptar la derrota Sin buscar excusas ¡Vamos Bolivia! Orgullosos nosotros por nuestra representante Astrid estaba lesionada Les voy a contar algo que tal vez No sé si quedó claro ayer Durante la parte de los muros Cuando Astrid tiene que derribar Una pared de ladrillos y cemento Ella llega a quebrarse la uña Tenía la mano totalmente llena de sangre A pesar del dolor que esto representa Ella continuó Porque el público le pedía que siga Porque sus compañeros lo hacían Y porque ella tenía un compromiso con el país Así que esta prueba no ha sido fácil Ni para Astrid ni para Liz Por eso fue una victoria merecida Porque cualquier persona Haya dado un paso al costado Haya dicho estoy mal Tengo una baja Ya no puedo continuar Pero ella siguió Astrid Y aquí está la verdad Felicidades Del público Y de sus compañeros Porque ayer Ayer se demostró El reflejo De tanto entrenamiento Tanto esfuerzo De verdad Astrid Usted ayer hizo lo que quiso Tapó bocas Avergonzó A las personas que decían No podrá lograrlo Y me siento orgulloso De decir Eso Que la ganadora es Astrid Tarijeña Boliviana Señores Astrid Usted ayer Después de tanto esfuerzo Cuando sintió ese dolor En su mano Creyó que ya no iba a poder continuar ¿Qué le incentivó a seguir? El dolor sí Era muy fuerte Pero yo sabía Que el objetivo Era terminar la prueba Darle la victoria a Bolivia Y bueno Simplemente Yo sé que un guerrero Puede lesionarse Puede lastimarse A mitad de la prueba Pero nada El objetivo es ganar Y al finalizar la prueba Ahí puedes curarte Puedes sanar Puedes todo Estás todavía con el dedito Lástima Ay el dedito No lo puede mover Tocada Eso demuestra el esfuerzo De una gladiadora Que lo hizo todo Por la fanaticada De calle 7 Por Bolivia entero Se vio la lucha Se vio la entrega Puede decir lo que quiera ¿Quiere animar el programa también? Lo puede hacer Nada Simplemente Ayer Como lo dije en minuta No me gustó Que pusieran excusas Uno tiene que aprender A perder A saber reconocer Que el rival fue mejor Tal vez si La fuerza me favorece A ella Obviamente La velocidad Es fotista Es atleta Entonces nada Fue buena en su país Yo fui buena en mi país Pero yo jamás Puse una excusa en Panamá Simplemente Llegué allá Me dijeron Esta es tu prueba Nunca puse excusas Nunca dije En mi país No se practica altura En mi país No se realiza esto Entonces nada Yo me sometí A sus reglas A sus pruebas Sin excusas Sin miedos Y así lo hice Hasta finalizar la prueba Voy a relatar Qué pasó con Astrid Cuando ella compitió Pese a que perdió No puso excusas Y asistió A los otros programas Siguió agradecida Con el público Panameño Que las recibió muy bien Hay algo importante Que ustedes deben saber Cuando nosotros Hicimos la invitación Para esta revancha A la representante A la representante panameña Liz Y a Teco Señor juez De Panamá Para que asistan Ellos nos dieron Un requerimiento Que la competencia Esté montada Por la mañana Entonces La producción de calle 7 Cumplió con lo prometido Y desde las 9 de la mañana Del pasado lunes La prueba Estuvo lista Para Liz Esta situación No se ha dado En Panamá Hiroshi Llegó al mencionado país El pasado domingo Y hasta hoy martes El solo Pasado el mediodía Pudo observar la prueba Sin embargo Ayer Liz Tuvo 3 horas Para ella sola Entrenar Familiarizarse Con cada uno De los tecles Las mariposas Los neumáticos Los bloques de madera Y más ¿Por qué No ha sido pareja La situación con Hiroshi? ¿Por qué Nuestro representante No ha podido prepararse? Ayer La situación con Hiroshi